Más de 1.700 personas accederán a trabajo dentro del programa regional de empleos que celebró CONAFE en conjunto con el gobierno regional en la comuna de San Rafael. Este importante programa se extiende por las 30 comunas de la región del Maule y tiene una importante presencia femenina. Y lo más importante que sobre 1.700 personas en estos dos años van a poder tener empleo. Sobre 3.500 millones el gobierno regional hizo el traspaso a la corporación para que pudiésemos administrar estos grupos de empleo. Que no solamente dan trabajo a las personas, sino también nosotros tenemos una línea fuerte de fortalecimiento en capacidades, en desarrollo personal, en habilidades y en oficios. Por lo tanto la gente queda con ciertas herramientas para poder enfrentar la problemática y el día a día del desempeño laboral. Se destaca dentro de este programa regional de empleo las capacitaciones que reciben los beneficiados para enfrentar sus funciones laborales una vez asignadas. La capacitamos durante el periodo que ellos están trabajando. Tienen algunos días donde tienen que desarrollar oficios, pero también algunas horas de capacitación y que es certificada. Lo importante, como digo, es que ellos se puedan transitar por estos periodos y salir con una herramienta que les permita enfrentar el mundo laboral de una diferente forma. El intendente de la región del Maule, Pablo Mesa, y la alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz, también participaron de esta importante actividad y así nos comentó esta iniciativa. Hemos tenido buenas cifras respecto a años anteriores y a trimestres anteriores. Pero esto es un reforzamiento, una demostración de un interés genuino de los consejeros regionales y del gobierno y el ejecutivo del gobierno regional por apoyar y fortalecer este tipo de empleos. Yo vengo con mucho ánimo, con esperanza, que esto sirva, que las personas que acá están tengan la posibilidad de incorporarse en forma permanente a la oferta de trabajo. Sin duda, agradecida del gobierno regional, de nuestro intendente, de nuestra directora, la CONAF. Para la comuna de San Rafael es de suma importancia tener este proempleo para las mujeres, la comuna de San Rafael a nivel provincial también y regional. Pero creo que hoy día es una etapa en la cual la CONAF sin duda ha demostrado que no es solamente cuidar nuestra naturaleza, sino que también hoy día generar empleo para nuestras mujeres. Una de las características del programa es que cuenta con cupos laborales de media jornada, lo que permite que muchas mujeres accedan a estos sin tener, por ello, que dejar de lado sus labores de madre. Muy feliz porque nos han dado la oportunidad de trabajar de nueve a una y media, que nos sirve mucho porque soy dueña de casa y además tengo una hija con discapacidad, entonces tengo trabajo y no me despreocupo también de mi hija. Importante iniciativa la que lleva a cabo CONAF y su directora regional, Andrea Soto Valdés, en conjunto con el gobierno regional.